¿Cómo están amigos de Contador Contado? Como ustedes se acordarán, hace un par de días les mostré todos los detalles acerca del régimen de incorporación fiscal y quedo pendiente cómo poder realizar la declaración bimestral de un contribuyente con estas características. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Para poder realizar lo que es la declaración bimestral de un contribuyente que está bajo el régimen de incorporación fiscal obviamente nos tenemos que ir a lo que es la página del SAT y ya aquí en la página, en los menús que ya conocemos y que hemos visto en varios de nuestros videos tenemos la opción donde dice factura electrónica o declaraciones. En cualquiera de las dos se va a poder hacer y ahorita voy a explicar cómo es que esto puede ser así. Lo primero es que si nos vamos a factura electrónica podemos darle aquí donde dice factura electrónica en mis cuentas o si nos vamos a declaraciones podemos darle donde dice presenta tu declaración del RIF a través de mis cuentas. Le vamos a dar clic y como tú te puedes dar cuenta me abre la página de lo que es mis cuentas y en la otra página que era de facturación electrónica vamos a ver que es más o menos algo muy similar. En ambos casos estamos dentro de la aplicación de mis cuentas tanto en factura electrónica como la presentación en lo que es la declaración del RIF. Si se dan cuenta tenemos prácticamente las mismas opciones y los mismos menús. Entonces vamos a cerrar uno y aquí donde dice mis declaraciones nos vamos a ir y le vamos a dar donde dice incorporación fiscal y posteriormente le vamos a dar a donde dice declaración. Aquí nos va a solicitar que coloquemos los datos del contribuyente del cual vamos a presentar dicha declaración. Ya una vez que hemos ingresado los datos fíjense muy bien como nos solicita los datos del periodo del cual nosotros vamos a presentar la declaración. Obviamente nos coloca cuál es el RFC del contribuyente del cual acabamos de ingresar los datos de acceso y lo que tenemos que hacer es justamente seleccionar el periodo del cual nosotros vamos a presentar dicha declaración. En este caso es del ejercicio 2020 le vamos a dejar 2020 no vamos a hacer ninguna otra modificación. En periodicidad le vamos a colocar que es bimestral porque no hay de otra manera en lo que es el régimen de incorporación fiscal y aquí en periodo le vamos a colocar enero-febrero. Ya una vez que hemos colocado estos datos vamos a darle a la opción que dice declarar y nos va a solicitar un par de datos que nosotros debemos de palomear y seleccionar en caso de que sea la opción o en caso de que sea pues el caso. Lo primero que nos pregunta es ¿optas por los beneficios de reducción en el pago de IVA y IEPS? Acuérdense que en nuestro curso nosotros hablamos de lo que es la reducción de IVA. Del IEPS sigue prácticamente unas reglas muy similares no los tocamos pero posteriormente lo estaremos platicando. Le vamos a colocar que no ya que este contribuyente como tal no tuvo ventas al público en general. Incluso nos dice recuerda que elegir esta opción ya no podrás ejercer los beneficios de reducción en el pago de IVA e IEPS durante el ejercicio que corresponda. Quiere decir que si desde ahorita nosotros le damos que no a partir de lo que es de enero a diciembre no vamos a poder cambiar esta opción. Entonces si tú realizas lo que son actividades al público en general desde un inicio debes de colocarle que sí porque va a ser un poco diferente la forma en cómo vas a estar tú haciendo las declaraciones. Yo en este caso le voy a dejar que no porque no es un contribuyente que esté haciendo las ventas al público en general o esté en este tipo de esquemas. Y luego nos pregunta ¿únicamente operaciones con público en general o facturas individuales y operaciones con público en general? Yo le voy a colocar aquí que son facturas individuales y operaciones con público en general. Le voy a dar continuar y me va después desplegar una lista de lo que este contribuyente realiza según las actividades a las que se dedique. Si ustedes se pueden dar cuenta nos coloca lo que es minería, manufactura, comercio, prestación de servicios, negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y o medicinas, fábrico de bebidas alcohólicas, vendo bebidas alcohólicas, en fin, nos saca diversas opciones que nosotros debemos de colocar. Vamos a colocar aquí la que se adapte a nuestro negocio. En este caso, este contribuyente se dedica a lo que es la prestación de servicios y aquí abajito tenemos también otras opciones donde nos pregunta si nosotros vendemos o fabricamos plaguicidas. En el caso de que sea así, pues le vamos a palomear obviamente la opción. Si son fábricas bebidas saborizadas, le vamos a dar que sí. Fábricas de cervezas, sí. Tienes empleados. Aquí es muy importante que si este contribuyente o el contribuyente del cual tú vayas a presentar la declaración tiene empleados, aquí le palomees esta opción porque eso quiere decir que le vas a enviar tú la información de que efectivamente el SAT va a saber si tú tienes empleados o no. Yo le voy a dejar sin desmarcar ya que este contribuyente pues no maneja empleados. Y finalmente nos pregunta que si compramos desperdicios o materiales para reciclar. Obviamente le vamos a dejar que no. Y aquí viene una opción. ¿Se acuerdan ustedes en el curso de régimen de incorporación fiscal que hablábamos del límite de los 300 mil pesos? Bueno, si nosotros estamos vendiendo productos al público en general, y estamos teniendo estos ingresos para poder ser beneficiados con el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación, le vamos a aquí palomear en caso de que no hayan sido mayores a 300 mil pesos. Yo simplemente le voy a dar siguiente porque no es el caso en el que aplica. Una vez que he hecho esto, vamos a volver a seleccionar toda la información y le voy a colocar aquí enero-febrero. Y cuando le dé declarar, fíjense muy bien cómo ahora sí nos aparece la opción de la declaración de manera normal, tanto de la obligación de ISR como de la obligación de IVA. Le voy a dar en normal y automáticamente me va a salir estas opciones de lo que se refiere a cada uno de los conceptos que hay que declarar. Aquí arriba incluso, donde está el perfil para declarar, si nosotros le damos aquí clic en el botón de más, vamos a ver la información que nosotros en su momento colocamos. Incluso si es una declaración donde no se requiere poner información, aquí nosotros deberemos de marcar que no realicé actividades durante el periodo a declarar. Si le damos clic, automáticamente todo lo va a marcar en cero. Como no es el caso, yo lo voy a desmarcar y me va a volver a regresar los datos para que yo pueda colocar toda la información a declarar. Vamos a cerrar este menú para que nosotros ahora sí vayamos a hacer la declaración de esta persona física. Aquí debemos de colocar cada uno de los datos, tanto de los ingresos cobrados, de los cobros y pagos gastos hechos y una recomendación es de que siempre estés tú aquí asesorado con un contador. Obviamente la intención de este video es de que tú lo aprendas a hacer para que tengas el conocimiento de lo que debes de tú realizar en tus declaraciones, pero si tienes la oportunidad de estar asesorado por un buen contador, nosotros te lo recomendamos. Aquí en ingresos debemos de colocar aquellos ingresos que realmente se cobraron. Aquí en compras y gastos vamos a colocar si este contribuyente tuvo compras y gastos pagados, le vamos a dejar en cero. Si hubo participación de las utilidades, hubo PTU, le vamos a dejar también en cero. Vamos a colocar si a este personaje o a este contribuyente le retuvieron ISR, también le vamos a dejar en cero. Lo que es actualizaciones y recargos no lo vamos a llenar porque en caso de que hagamos nosotros la declaración en fechas posteriores, el sistema lo va a llenar de manera automática. Vamos a darle aquí a la opción donde dice calcular y fíjense como al momento de que nosotros le damos clic a este botón, nos está arrojando ya información que ni siquiera nosotros, por ejemplo, podemos modificar. En este caso, es la utilidad o lo que es la base de ISR del periodo del cual nosotros estamos calculando el importe. Luego, en ISR determinado, nos coloca el importe que obviamente le corresponde pagar a este contribuyente y abajito viene el porcentaje de reducción que es el 100%. Esto quiere decir que este contribuyente todavía no ha cumplido su primer año como régimen de incorporación fiscal y por lo tanto, le va a poder reducir la totalidad del impuesto que deba de pagar que en este caso son 28,599. Abajo, si se fijan, ya también lo que es el ISR por pagar nos deja cero, lo que es actualizaciones y recargos nos lo deja en ceros y finalmente aquí nosotros debemos de palomear esta casilla que es de estar de acuerdo y aceptar el importe a pagar. Debemos de aquí seleccionarlo porque si no, no nos va a dejar mandar la declaración. Más abajo debemos de llenar los datos correspondientes a IVA y aquí es importante poder diferenciar si los ingresos que tenemos están grabados a una tasa del 16%. En este caso, este contribuyente, sus ingresos no provienen de aquellos que se deba de pagar IVA por 16%, sino que vienen de ingresos facturados a clientes individuales a tasa del 0%, que son básicamente la totalidad de los ingresos que estuvimos nosotros colocando aquí arriba donde son ingresos para ISR. Si tenemos ingresos exentos los vamos a colocar, no es el caso en compras y gastos pagados con tasa de 16%, es 0. Lo mismo si tenemos compras y gastos pagados en la región fronteriza norte, le vamos a dar 0. Si tenemos gastos que no hayan pagado o que tengan una tasa del 0%, aquí no es el caso y en proporción utilizada, nosotros debemos de colocar la proporción que a nosotros nos corresponde. No me voy a meter en detalles de cómo realizar este cálculo porque puedo llegar a confundirlos. Ya en su momento estaremos hablando de la proporción que se debe de utilizar. En la mayoría de los casos, si todos tus ingresos provienen de ingresos que estén grabados a tasa de 16%, 0% y hayamos tenido una reducción de IVA por haber comprado gastos en la región fronteriza norte que es el famoso 8%, pero que es solamente un estímulo fiscal, aquí estaremos colocando el 1.0 y automáticamente el sistema no los estará colocando. Si tú tienes ingresos exentos, aquí sí deberás de colocar una proporción en función de tus ingresos exentos con tus gastos que no son del negocio, pero como lo dije hace un momento, no me voy a meter ahorita en detalles de cómo realizar este cálculo porque lo único que voy a hacer es confundirlos más y es lo último que quiero. Aquí donde dice IVA que se retuvo o que te retuvieron le vamos a colocar 0 y lo que es actualizaciones y recados lo vamos a dejar así en blanco. Vamos a darle clic aquí donde dice calcular y fíjense cómo automáticamente ya nos saca todos los importes de los IVAs e incluso la cantidad que hubiera o que debiera de salir a cargo en este momento no va a corresponder porque prácticamente no tuvo ni gastos a alguna tasa del 16% y todos sus ingresos fueron a tasa del 0% si no tienes idea o te cuesta un poco de trabajo saber cómo manejar el tema de los IVAs te voy a dejar aquí arriba un video para que tú puedas ir a ver cómo es el manejo del IVA acreditable y del IVA trasladado obviamente al final encontramos de nueva cuenta esta casilla que dice estoy de acuerdo y acepto el importe a pegar le voy a dar aquí palomear y fíjense cómo ya tenemos tanto de ISR como de IVA los importes palomeados y obviamente llenados lo único que hay que hacer ahora es simplemente darle clic donde dice presentar le voy a dar presentar o en su caso si quieren revisarla antes de enviar pueden darle este botón yo le voy a dar directamente presentar para que ustedes puedan ver lo que va a ocurrir a continuación nos pide que confirmemos la información que vamos a enviar y dice sólo serán registrados los impuestos en los que haya aceptado su determinación deseas continuar le vamos a colocar que sí y fíjense cómo ahora sí nos está dando la información de la declaración en caso de que tú hayas tenido un saldo a pagar aquí te va a aparecer un recuadro con todos los bancos donde tú vas a poder sacar la línea de captura si tú te fijaste este contribuyente tenía el 100% de reducción de ISR y tampoco tenía IVA por pagar por lo tanto no le saca esta opción de ver los bancos para poder emitir su línea de captura entonces lo único que vamos a hacer aquí es descargar para poder nosotros ver la declaración de este contribuyente y fíjate cómo nos saca todos los ingresos y todos los datos que nosotros colocamos previamente obviamente los datos personales están aquí omitiendo para que no vayamos a tener problemas de confidencialidad y de esta manera podemos ahora sí dar por terminada nuestra declaración bimestral en cualquier caso amigo yo siempre te recomiendo que si estás un poco confundido o te cuesta un poco de trabajo o sientes inseguridad a la hora de presentar tu declaración bimestral te acerques con nosotros si es que quieres que nosotros hagamos estas declaraciones por ti que llevemos tu contabilidad que llevemos todos estos pagos por ti abajo tienes todos nuestros datos de contacto y amigos como siempre les pido que se suscriban al canal ya que gracias a esto nosotros podemos traerles más y mejores videos cada semana nos vemos en el próximo video amigos hasta luego hasta luego